Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de conversar de manera interesante de tantos temas importantes sobre seguridad, las veras inteligentes, bueno, con Alberto, que es un especialista, Alberto Sandoval en temas de seguridad y de inteligencia. Y ahora pues vamos a continuar con el bloque de comentarios en este rumbo de la mañana y vamos a seguir con el hermano Víctor Villanueva. Bueno, Rusia ataca a Ucrania, ya es el titular que domina todo el espectro de comunicaciones y periódicos a escala global. Nos hemos levantado con estos ataques de armas, de bombas lanzadas desde territorio de Rusia hacia territorio ucraniano, incluyendo la capital de Kiev. Y a sorpresa de todos, el presidente que ya se transforma entonces formalmente, porque ya su tiempo en el poder, obviamente que implica un frenesí dictatorial, ya entonces este señor pasa a la categoría de ser un criminal de guerra por parte de estas acciones que ha hecho, porque aunque lo ha justificado, de que de precisión, ataques de precisión, incursión armada especial, y que solo objetivos militares, yo no he visto la primera bala que haya salido desde territorio ucraniano hacia territorio u objetivo ruso. Y eso, obviamente, que no se justifica. Pero esto pone en jaque a todo el espectro global, tanto de la comunidad internacional como de la sociedad internacional, que son cosas distintas. Y cuando hablamos de sociedad internacional, estamos hablando de los estados llevados a escenarios regionales, multilaterales, a escala internacional inclusive. Y esto nos lleva a que el cuestionamiento a todos los organismos regionales, no importa de la categoría que sean, como el de la OTAN, que es una cooperación militar, como el de la Unión Europea, como el de las Naciones Unidas, porque ya ahora les corresponderá a ellos estar a la altura de lo que tanto se ha tejido como sociedad internacional para crear comunidad internacional sobre la base del estamento del Estado de Derecho internacional que se ha configurado. Desde 1945 a la fecha, desde las Naciones Unidas, se han configurado con diferentes errores, con diferentes fallas, pero se ha configurado una normativa de comportamiento en paz, a escala global, de liberar a la humanidad del flagelo de la guerra, y que el presidente Putin haya optado por esta vía, no importa que haya sido a razón y provocación por parte de los Estados Unidos, no justifica esta escalada de bombardeo que ha hecho el presidente Putin. Aquí también hay que verlo sobre el contexto de la sociedad internacional, que me refiero ya a la composición de los países debidamente organizados en cuanto a lo que es promover la paz y la seguridad internacionales como un acrónimo que es reza en todas las constituciones de los Estados debidamente aceptados como sujeto del orden internacional. Y en esta base, entonces, el presidente Putin se ha salido de esa comunidad internacional al actuar de manera unilateral y desproporcionada a la razón de la amenaza que él ha señalado y al cual, insisto, que a él se le ha acercado, no es proporcional y obviamente que ya desde ya tendremos que estar pensando a lo largo de estos meses, esto no se resuelve mañana, sino a lo largo de estos meses tendremos que ir configurando un modelo de sanciones que lleve al lastre hasta la caída del régimen del hoy dictador, del hoy criminal de guerra, Vladimir Putin. Es bastante penoso porque en lo desproporcional se llevan civiles, en lo desproporcional se llevan militares que son humanos, que no habían declarado guerra y que no habían actuado para recibir como respuesta después de los silencios en las llamadas que intentó el presidente Zelensky, recibir plomo. Y esto es una comunidad salvaje. Y esto es un contexto inaceptable. Y está poniendo la peor nota de escalada bélica de todo el siglo XXI, aunque tengamos heredades del siglo XX de conflictos regionales, como Cachemira, Chechenia, Taiwán, Mal Meridional, en fin, y otros conflictos que se tienen. Porque entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica de los estados ahora? Y si Cataluña viene y dice, y yo me circuncribo con Rusia. Y si el País Vasco viene y dice, y yo me circuncribo con Rusia. Y si un cantón suizo dice, me circuncribo con Rusia. Y si alguien sobre el Mar Negro en Rumanía también dice, nos circuncribimos con Rusia. Y si viene un movimiento armado en Estonia y dice, nos circuncribimos con Rusia. ¿Qué será esto? No hemos aportado evolución en normativas y en mentalidad para llegar a este nivel atroz. Y ojo, que no lo señalo hoy porque sea Putin, también lo he señalado y aún por escrito en investigaciones y en publicaciones, cuando también se hizo en Bagdad, en Irak, por parte del innombrable George Bush hijo, que hicieron lo mismo con una de las peores teorías de lo que tiene que ver con el derecho de guerra preventiva. Ahora se le está aplicando la misma teoría con actor inverso. Ahora es Rusia el que la aplica a modo preventivo. Entonces, tenemos que nosotros mismos que llevar a una reflexión de cuál es el modelo de sociedad internacional que pretendemos. Porque este no es ni de parte de Estados Unidos, ni de parte de Rusia, ni de parte de China, que son los que están atizando la paz mundial. Los tres. Promovido y movido con un enfoque geopolítico que es tan recalcitrante como los mismos métodos armamentistas, bélicos, que siempre acuden. Entonces, ahora, todos nosotros en repercusión tendremos que pagar la inestabilidad financiera global. Ahora tenemos que pagar la inestabilidad en los precios del petróleo. Ahora tenemos que pagar a una inflación mayor en nuestros productos, en nuestros rubros. Lo que consumimos, cada bomba de esas nos deja más cerca de la miseria a escala global. Y eso no lo podemos permitir porque nuestros hijos necesitamos decirle, miren, fuimos capaces de poner por encima el ego salvaje del hombre. Y como lo dominamos, ustedes tienen un hogar denominado Planeta Tierra que se valora y se preserva tu cultura, que se respeta el derecho de la autodeterminación como nación, que en este espacio que tú llevas esta nacionalidad se te respeta en soberanía. E insisto, la organización de las Naciones Unidas tiene que definirse o será el notario que va a notariar la caída del status quo del orden internacional actual o será el que va a actuar para evitar o promover lo que la propia Carta de San Francisco de 1945 le dijo a la humanidad que viviremos en paz y seguridad internacionales. Víctor, el rumbo de la mañana para que